Saludos amigos y amigas, recuerden como siempre, este es su amigo Teobuki, quien les lleva de lo bueno lo mejor. Esta vez desde Plaza San Francisco en Jalapa, estuve acá deleitándome y también por ahí casi que me daban ganas de bailar al ritmo de la marimba, de la marimba que estaba tocando ahí pues la música, la música que es algo de nuestra Guatemala, es algo que no tenemos que perder esta costumbre, esta tradición. Lo cual pues también acá estaba viendo como ejecutan, como tocan por ahí los señorones por acá la marimba y pues algo muy bonito, algo muy hermoso, algo bien bonito para nuestros oídos. Y por eso pues también me gustó mucho ver como la pareja acá de este señorón con esta linda dama, se echaban por ahí la bailadita, la rascadita como decimos acá en Guatemala. Me gustó la forma, como estaban bailando, como le daban ese sabor, ese sazón por ahí al baile, muy bonito, me encantó muchísimo. Y por eso también lo comparto el día de hoy con ustedes, ahí donde quiera que se encuentren, ahí donde estén. También un saludo cordial a mis amigos hasta allá en los CUSA, en Estados Unidos, ahí a mi amigo Eddie Hernández, también a mi amigo Santos Pérez, así también a mi amigo Edgar González. A todos los que están por allá en los CUSA, en los Estados Unidos, recuerden como siempre, este es su amigo Tubuki, quien nos lleva de lo bueno lo mejor. Saluditos cordiales para todos, donde quiera que se encuentren, pues también de repente ustedes les dan ganitas por ahí de bailar, pues también pueden hacerlo. Saluditos cordiales amigos, buena noche para cada uno de todos ustedes. Saluditos cordiales amigos, buena noche para cada uno de ustedes. Saluditos cordiales amigos, buena noche para cada uno de ustedes. Saluditos cordiales amigos, buena noche para cada uno de ustedes. Saluditos caballos amigos, buena noche para cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!